No se sabe quién va La verdad esto será algo difícil Pero la verdad es que se acuerda No sabremos ninguno de los dos quién de los dos balanets Creo que ya sabíamos lo que va a pasar Enti, más avanzo Realmente me está gustando el resultado Pero creo que con esto voy a estar Esto se vuelve cada vez mejor Nos veremos en el siguiente episodio